Hey, so no one take it personal Tata about done, you think me come for done All me have to listen for the new And anything is dead This is the motherfucking remix En el Maybach con Sobeida Mamándome el huevo y yo lay back Suena monótono hasta en playback Masura don't play nigga way back Throwback, se quedan atrás Mi flow es aditivo como el crack Españoles me dicen vos sos un crack Leyenda joven, llámame Tupac Rapeo, trapeo La ponen y también drillero Como Iberzo le hago un crossover Y como Jordan la don't creo Tu shorty, esa perra Aquí la tengo de baseo Le gusta como Lema Muertoto Es loca con el bellaqueo En el Maybach Ponemos el Atari de espalda Que lo tire pa' atrás y anda en falda Y es más fácil porque por el panty Lo bongo me guarda Mire drip If I'm driving I'm dirty Aquí está el fofado of my head On the head with the grip Porque me di el look El jebo de ella así que get correct En el Maybach Tirándole tiro Gritándole payback Entra la yarda gritando popote Y los sangres nada más dicen La tengo en el hip Y los queman la mierda Cuando me ven mamando dick Tengo la Gleazy que tiene el switch Y Nueva York sabe que tú eres un switch Con los juguetes Te quemo entero como un crepe Que tú eres el más rabbi Le corre a los pepes El juego hace rato que lo tengo en jeque Fristo como un Gianni queque Yo soy el papa la para más cara del norte Y aunque no soporten Mis versos son puros kilos sin cortes No me hablen de vieja No me hablen de nueva No me hablen de cara No me hablen de era Después de mi lo más duro es mis niemas Taligo ya rembolso pa' cualquiera Me dicen el loco Y cuando tiro un fondo coco Tú no eres rabia No tienes los cocos No te loco con uno más loco En el Maybach Colorado en a beat with the payback Es un cuero mamá desde way back Playback En el Maybach Colorado en a beat with the payback Es un cuero mamá desde way back Relájate Layback Yo sí que estoy en el feel Nigga y no me meto bill Consciente yo tiro tu kill Dime aunque yo me vea chill Extranjeros los caros son 20 y la wheel Si al contrario a one you blow spill La grompeta canta como Loran Hill I do the drill En el Maybach Ponemos a la tari de espalda Que lo tire pa' atrás si andan en falda Y es más fácil porque por el panty Los bondos me guardan Mira el dream If I'm drivin' I'm dirty I keep that for five on my hip And the ass with the crib Me tiré el cuatro pa' abajo Y yo face getting ready En el remix con la ganga Una chori meneando su chapa Los bolsillos siempre repletos Y dos requises por si tú te empantas Los tambores comenzamos banda Todos negros como los Black Panther Yo tengo soldados en la calle Son más de 300 como los de Esparta Piles lambones Se quillan conmigo que el loco la pone Tira indirecta no tienen cojones Están llenos de leche Muchos mamadores Ey Yo soy la cara en Manhattan De Dykemen ninguno me para Si quieres te mando la Eddie Si tú tienes grano Por frenes dispara En el Maybach Ponemos el Atari de espalda Que los tire pa' atrás se anden en falda Y es más fácil porque por el panty Lo bongo me guarda Mira el drip If I'm drivin' I'm dirty I keep that for five on my hip On the ass with the grip Que me di el look El Jebo de Yadik Que te pasó capitán Todos los rangos te quitan Frena con gente Te fuiste sin gente Problemas todito evitan Manito yo tengo un tanque No tengo problema de arranque Me gusta das cookies Quieres que un saco de oro Y la cara te marque Esto es dembow pa' los prietos Lo bailan con la tabla arriba Gang Yo paro en Tremont Yuskrodona también la tercera avenida Spin my black Iba a ser la última vez Que tú frenes pa' un bloque Tú crees que yo soy fulanito Que para con estos rebotes Eh Popote Dicen los tribus que paran conmigo Tú no me quieres tener de enemigo Te lo aseguro a la 22 Que carga mi abrigo Me acuerdo del penco Que estaba diciendo que habló conmigo Me estaban buscando en Jersey Pero yo frené y no lo vimos Boceando Jacks in the family Vectual de ya niggas is mad at me Si hago un par de cuatro Y tú fuiste y yo adiante Y me puse en un cargo por dar a run Vicky run Quita ese man a G When I have a power with a gun Los chicos te queman for fun Y tú pares muerto Rameando mante tu rumbo Son de ocho la planta Y tú lo cuero y mojadero Cuando uno se planta Y gracias a la B.O.A. Es que casi tengo cien mil Invertidos en la garganta No tengo que fuerza pa' rapar La groupie entregan su popola No la tengo que ella me llaman Solo y hasta los condones Se le quedan en la popola El Maybach Ponemos el Atari de espalda Que los tire pa' atrás se andan en falda Y es más fácil porque por el panty Los bondos me guardan Miren el drip If I'm drivin' I'm dirty Aquí está el fofado My head I'm down above the grip Porque es media look El jebo de ya te que es correct Bahá Miralo mira losümmeros Sågo Cicario Music Ahí vabola Play the Yeah Welsh Death Pood Smoke el amounts We're something family Episc próprio Picasso Picante Gang Gang 70 records Yo Jai Je je Dando clases de sahúscos, el prof Picante Gang o no Gang Sabes que lo qué ¡Gracias!